En el dictado musical número 25 de Solfeando, trabajaremos las figuras de negra, su silencio, las corcheas y la blanca. Todo ello en el compás de 2x4 y con las notas musicales Do, Mi, Sol y Do agudo. Tocaré el ejercicio de dos en dos compases y siempre marcaré el pulso antes de comenzar. Repetiré cada fragmento varias veces, la última de ellas somándole los dos nuevos compases. Y al final del dictado tocaré de nuevo el ejercicio entero, desde el compás 1 al octavo. Empezamos. La primera nota ya sabemos que es un Do. Dos y empezamos. Uno, dos. Repito de nuevo el compás 1 y el compás 2. Repito el compás 1 y 2 con tercero y cuarto. Uno, dos. Repito de nuevo el compás 3 y 4. Uno, y... Repitimos 3 y 4. Uno, y... Tercer y cuarto con quinto y sexto. Uno, dos. Quinto y sexto, uno, dos. Quinto y sexto, uno, y quinto y sexto, con séptimo y octavo, uno, dos. Quinto y sexto, repito de nuevo las notas, vamos al séptimo y octavo, uno, dos. Última vez, séptimo y octavo, uno, dos. A continuación tocará el ejercicio completo, desde el compás uno al compás octavo. Uno, dos. Música Espero que el ejercicio te haya salido muy bien. Y a continuación puedes ver la solución del mismo, así que puedes autocorregirte. Nos vemos en el siguiente dictado de Solceando. Música 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 Música